A partir del primero de enero del mes que pasó, hasta el 15, el 20 más o menos, hubo un movimiento bastante importante acá en la terminal, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que mucha gente detrás da para pasar la Navidad y el Ano Nuevo acá en la provincia y la cantidad de residentes, ¿no es cierto?, de ciudadanos paraguayos que residen en Buenos Aires también vienen a pasar la fiesta de fin de año en el Paraguay, ¿no es cierto?, y utilizan esta terminal como plataforma de ingreso a su país, ¿no? Bueno, eso se dio, ¿no es cierto?, en la segunda quincena, están regresando, ¿no es cierto?, a Buenos Aires a cumplir sus tareas, nosotros ya arrancamos sus tareas para el año. Eso hizo que el movimiento sea bastante importante. Teniendo en cuenta ahora, ¿no es cierto?, que empieza la primera quincena de febrero, ¿no es cierto?, estamos notando una breve merma, de acuerdo a las estadísticas que manejamos, en cuanto al recambio de turistas y de gente que viene a vacacionar acá en la provincia. Concretamente lo que se está notando es la baja de gente que antes se trasladaba, ¿no es cierto?, hacia la Plata Brasileña a pasar las vacaciones. Así que eso es lo que estamos notando en estos días, ¿no es cierto?, una breve merma referente a los dos últimos años. Teniendo en cuenta lo que me decías de Buenos Aires, que bastante público vino de ahí o se trasladó hacia Buenos Aires a volver a sus actividades, ¿cómo se manejó la gente con los destinos misioneros? Bueno, acá en la provincia, ¿no es cierto?, es bastante consultado, ¿no es cierto?, como consecuencia, ¿no es cierto?, la gente ha dejado de ir concretamente a Brasil, de pasar algunos días, ¿no es cierto?, ya sea en el corredor de la ruta 12 o en el corredor de la ruta 14. Y generalmente consultan, ¿no es cierto?, por distintos lugares turísticos que puedan acampar o que puedan pasar unos días, ¿no es cierto? Ese fenómeno se está dando. Y también se está dando, ¿no es cierto?, que la cantidad de pasajeros que utiliza acá la terminal para trasladarse a Ituzengo. Concretamente los fines de semana, entre jueves y el viernes, la gente de Posadas se traslada masivamente a Ituzengo para pasar el fin de semana. Teniendo en cuenta la otra época del año, ¿hubo algunos refuerzos de colectivos, agregaron algo o los horarios se mantuvieron como siempre? Sí, para fin de año siempre las empresas agregan refuerzo, pero para estos días, ¿no es cierto?, si bien salen con el pasaje completo, ya han dejado de agregar refuerzo, ¿no es cierto?, es decir, se está dando como una merma, ¿no es cierto?, para esta época, que allá en el tránsito de pasajeros no está terminando. ¿Desde qué fecha acaron a agregar refuerzos? O sea, ¿cuál fue el mercado más fuerte? ¿Hasta qué fecha? El mercado más fuerte siempre es el regreso, ¿no es cierto?, entre Posadas y Retiro, ¿no? Y también eso se agrega a otras provincias, concretamente Córdoba, Rosario, Santa Fe. Bueno, esos refuerzos en estos días ya no se están dando, ¿no?